Si en el momento de generar su certificado de antecedentes aparece un anuncio que dice El número de identificación ingresado no se encuentra registrado en el sistema y no puede expedirlo, siga estos pasos. Si está fuera de Bogotá, envíe un correo electrónico a siri.gob.co o quejas.gob.co, donde solicita la actualización de sus datos y su certificado de antecedentes. Adjunte una fotografía legible de su cédula de ciudadanía o de extranjería o un archivo PDF de esta. Si está en Bogotá, puede acercarse directamente al CAP con una fotocopia de su cédula y su documento original para realizar el trámite y obtener su certificado. Fácil y rápido.